¡Suscríbete al canal! que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de Ida de Anaí Clemente Mendoza. Lee a Mejali Barrera Ramírez. Hola Graciela, espero que te encuentres muy bien. Finalmente, la vida o lo que sea me lleva a ti para dirigirte esta carta. Mi nombre es Cintia Anaí Clemente Mendoza. Me gusta más que me digan Anaí. Me identifico mucho con ese nombre y siento que me representa. Tengo 26 años. Soy estudiante de promoción de la salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta es mi segunda licenciatura. La primera es psicología. Han pasado un montón de cosas, pero estoy muy contenta de que al fin pueda leer a alguien más. Han pasado tres meses desde que escribí mi carta y no sé qué sucedió que no pude tener respuesta. Pero bueno, aquí estoy muy emocionada de compartirte palabras con mucho significado y sentimiento. Espero poder saber muy pronto de ti, saber qué música te gusta, qué haces en tus tiempos libres, qué lugares te gusta visitar. También deseo que te esté yendo muy bien y que estés haciendo muchas cosas increíbles. No sé a qué te dediques. Yo por ahora estoy trabajando en una primaria como psicóloga educativa de los niños y niñas. También algunos días voy a un preescolar para apoyar a los pequeñitos con su aprendizaje. Es un trabajo bastante cansado, pero que la satisfacción de poder ver sus ojitos, de que pudieron aprender algo, o su capacidad de imaginación y sorpresa, compensa todo el cansancio que estoy sintiendo. Porque no solo trabajo ahí, también tengo un negocio propio que atiendo en las tardes. Y a eso, súmale que este semestre inscribí cinco materias y estoy en un diplomado. Es muchísimo estrés y presión, pero aquí estamos echándole ganas. Bueno, creo que ahora es importante saber de ti y conocerte. Me siento muy emocionada de este intercambio. Me encantará seguir compartiendo gustos contigo. Por ejemplo, en comida. Amo el pozole. Es un platillo mexicano muy rico. Ya hasta me dio hambre. Bueno, hasta aquí te escribo. Si no, me sigo. Espero con ansias tu respuesta. Con mucho cariño, Anaí. Querida Anaí, en este preciso momento recibí tu carta y me ha dado inmensa alegría. Nosotras hemos compartido los encuentros con los estudiantes en promoción en salud, junto a Mireia. Y allí estabas vos y yo, desde el taller de francés al que asisto, junto a mi querida profesora Susana y mis compañeras. Mi nombre completo es Graciela María. Tengo 65 bellos años. Estoy jubilada recientemente. Me he dedicado a la docencia del idioma inglés y aún sigo haciéndolo de manera particular como apoyo escolar. Me apasionan los idiomas. Estudié italiano en la escuela Dante Alighieri. Y desde el 2013, impulsionando en el idioma francés. Otra de mis pasiones es la pintura, actividad a la que me dedico desde 1979 y que a través de ella y de las pinceladas puedo plasmar mis sentires. Es una manera de expresión y comunicación muy espontánea. Deseo de corazón que toda tu tarea en la docencia sea bella y que la disfrutes tanto. Que tus estudios continúen súper bien, como así tu tarea en tu negocio. Vale la pena todo el esfuerzo y el empeño para nuestro crecimiento y evolución. Por ello vayan mis mejores augurios. Será muy bonito seguir conociéndonos e intercambiar desde el bello México y la Argentina. En mi adolescencia, hace algunos añitos, mantuve correspondencia con distintos jóvenes de varios lugares del mundo. Aquellos pen friends y muchas de las cartas venían de México. Aún las conservo. Fue maravillosa experiencia. Te seguiré contando en la próxima. Contentísima de estar en contacto. Te envío un gran abrazo y hasta la próxima. Cariños, Graciela. Créditos del Postcat Cartas de Ida y Vuelta Producción Santiago Barreiro Postproducción Gastón Torres Directora del proyecto Profesora Susana Rocha Coordinación Doctora Mireia Viladeval Colaboran desde la Universidad de Granada, España, las docentes Elisaberta López Pérez Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea Asesoría y voz en off Ángel Bruno Música Virginia Provence Imágenes recuperadas de tapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reche Silva Podcast Cartas de Ida y Vuelta Es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida Revalorizando y Transcurrir de la Vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video